Así es, celebrando la República de Italia, 73 años de esta joven república, también los 30 años de nuestra Dante Alighieri, en este hermoso parque que se denominó Parque Italia, con este arroyo también que pudimos darle un nombre en forma participativa y común, recordando a esos inmigrantes, porque recordemos que mañana, 3 de junio, es el Día del Migrante Italiano, gracias a que el hijo de un italiano creó la bandera, y recordamos en estos 30 años a la señora Imelda Seredirassi, que fue la pionera y con su espíritu y fortaleza pudo hacer que hoy tengamos esta escuela. Muchas actividades programadas para hoy, ¿no? Sí, lindas actividades, como recién el acto, una presencia muy grande de la comunidad educativa y en general, y ahora para disfrutar las comidas típicas. No, por supuesto, nosotros más que todo, hacemos hincapié de haber sacado nuestra fiesta de la República aquí al barrio, donde está el Parque Italia, donde está la escuela también. Pero, en el caso nuestro, hacemos un poquito más hincapié en el día de mañana, que es el Día del Inmigrante. Así que, bueno, un homenaje al papi, al gringo Angelini, y a todos aquellos que vinieron aquí directamente a Carlos Paz, también hacer historia y hacerlo un poquito grande. Y recordar que Doña Margarita Vanzato de Paz, la señora de nuestro fundador de Carlos Paz, fue la primera inmigrante italiana aquí en Carlos Paz, así que eso también lo tenemos en cuenta. ¿Hay muchos inmigrantes en Carlos Paz de Italia? Bueno, sí, en todos nosotros creo que corre un pesetino de sangue, de la tricolor, seguramente tenemos algunos más directos, como por ahí nosotros, que han sido nuestros papás, pero bueno, todos estamos, y nos han enseñado que con el esfuerzo y con el trabajo, las cosas se logran. Así que, acá estamos. Es importante que tengan esta relación en comunidad, ¿no? Que constantemente estén haciendo eventos para no perder esa relación. Y bueno, somos dos nomás las instituciones italianas, y creo que si no nos hermanamos, poco se puede lograr por separado. Así que el centro italiano siempre va a estar hermanado con la Dante Alighieri, por un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas con la italianidad. La comunidad italiana en Villa Carlos Paz es una comunidad importante en la provincia de Córdoba. Y después, la importancia de la escuela, ¿no? Las escuelas son un centro de italianidad importante. Por eso mi presencia, sí, como testimonio del soporte que brindamos a las colectividades italianas, especialmente en este día, se recuerdan los valores de los migrantes, valores que son parte integrantes de la cultura italiana, como la operosidad, la humanidad, la generosidad, la solidaridad. Y la expresión de estos valores son las asociaciones como el centro italiano, como las escuelas. Y después, sí, un testimonio también de cómo el Consulado General de Italia y el Instituto de Cultura siguen estos centros importantes. ¡Suscríbete al canal!